Sobre todo poder y rey Sobre toda humanidad y ley Sobre todo lo creado por tu mano Inventaste todo mi Señor Sobre todo reino y nación Y maravillas que el mundo conoció Sobre toda riqueza y esplendor Nada se compara a ti mi Dios En la cruz moriste por amor No bastó dolor y humillación Como flor que alguien pisoteó Quedaste tú y fue por mí Por amor Sobre todo poder y rey Sobre toda humanidad y ley Sobre todo lo creado por tu mano Inventaste todo mi Señor Sobre todo reino y nación Y maravillas que el mundo conoció Sobre todo lo creado por tu mano Sobre toda riqueza y esplendor Nada se compara a ti mi Dios En la cruz moriste por amor No bastó dolor y humillación No bastó dolor y humillación Como flor que alguien pisoteó No bastó dolor y humillación Llegaste tú Llegaste tú Y fue por mí Por amor En la cruz En la cruz moriste por amor No bastó dolor y humillación Como flor que alguien pisoteó Quedaste tú Y fue por mí Y fue por mí Por amor Quedaste tú Y fue por mí Por amor Un estado